El show del mediodía a un ingeniero, geólogo, que yo creo en él, realmente creo en ese señor, Osirio de León. Osirio de León hace una explicación hoy en el show del mediodía sobre el petróleo dominicano. El petróleo dominicano, el que apareció por un chorro, el petróleo dominicano, en el 1939, ya Trujillo estaba en el poder. Y Trujillo, aunque se describe como que era un tipo bruto, nosotros llamamos bruto, pero Trujillo a través de muchas cosas está demostrando que tenía una inteligencia natural. Trujillo no se descuidó, inmediatamente le entró mano y en ese entonces el petróleo que tenía poco azufre o mucho azufre, ahí no escuché bien a Osirio de León, era un petróleo que no valía la pena. Pero era en el 39, 1939. Todavía con el caso de Chalco Largo, de Antonio Guzmán, que una compañía le decía que había petróleo y eso fue un boom. Entonces decía Osirio de León, atención, decía Osirio de León que el petróleo que aparece, que hasta una llave hay, que la gente saca petróleo y utiliza ese petróleo para prender todavía jumeadora campesino de por ahí. Dice que el petróleo de México, el petróleo de Venezuela, tiene mayor problema de azufre que ese petróleo que aparece ahí. Lo que pasa es que los cubanos, con este bloqueo americano, han inventado equipo y le sacan ventaja a ese petróleo que es más deficiente que el de nosotros. El de Venezuela, en cuanto a azufre, decía Osirio de León, en cuanto a azufre, tiene el doble de azufre del petróleo dominicano. Y ustedes ven cómo Venezuela le ha sacado ventaja a su petróleo. Entonces insistía el director del show del mediodía. Entonces, ¿por qué carajo aquí no se ha explotado? Ah, porque aquí los intereses, los compromisos que hacen los gobiernos para llegar y para mantenerse en el poder, son tan fuertes con Estados Unidos que Estados Unidos decide qué hagan con ese petróleo. Pero hoy Osirio de León decía que ese petróleo lo están utilizando en plantas eléctricas y otras cosas en Cuba. Que México tiene un petróleo de menor calidad y le saca ventaja. Que Venezuela, y decía Osirio de León, que casi, que si él fuera a dar una sugerencia sobre dónde buscar petróleo, en vez de buscarlo en San Pedro de Macoré, dice él, que por ahí, por donde está Punta Catalina, Baní, y esas zonas del sur, casi es seguro, geológicamente hablando, que tenemos petróleo. Pero reitero otra vez, el hecho de que aquí, en el suelo dominicano, aparezca petróleo, políticamente seremos una dependencia, una colonia de los intereses de los países grandes. O sea, que necesitaríamos un presidente sumamente más inteligente que Fidel, que no es una vaina fácil, para ver cómo le sacamos ventaja, sin hacer oposición a un poder como Estados Unidos, que decide sobre la vida de nosotros. Pero eso del petróleo me gustó la explicación que hacía Osirio de León. O sea, somos un país rico, pero no pobremente administrado, corruptamente administrado. ¿Tú te imaginas que a esta altura del juego, a esta altura del juego, se produzca discusiones públicas sobre si se quita el barrilito o se le baja un 50% el barrilito, como dijo nada más y nada menos que el señor presidente? Y que una senadora que se hizo famosa por la boquita que tiene, Farideh Raful, Raful, gracias a mi hermano Chano que me corrige cada rato lo Fadul, Raful, porque se pasó como diputada con una boquita aparentemente revolucionaria, pero la tigra se sacó el premio y dice, senadora, yo nunca he creído en esa muchachita. Para mí es lai, una vaina lai, aprendió el lenguaje que le cae simpático a la gente, pero en el fondo, pura, así, en el fondo, pura nada. Vaina que aquí, por un problema de lenguaje, tú mantienes un discursito, pero ya la muchachita ya llegó a senadora. De ahí lo que le queda, ¿qué será? Presidente de la República. Entonces ya le está saliendo, como dice Pepe Mojica, que lo opuesto no hace que nadie cambie, lo opuesto es lo que hace que descubra lo que realmente tú eres. Y yo siempre creo que esa muchachita es más, más vaina de televisión, una chulería, una vaina, pero que en el fondo, bla, bla, bla. Mírala ahí, ahí dice ella, que no, que el barrilito tiene una utilidad. Señores, defender el barrilito públicamente es una rastrería legalizada. ¿Por qué que el barrilito no está explicado? Que se justifique que un diputado, un senador, para mantener la fama, no mantener la fama, no ser admirado porque defienda un criterio, una doctrina, una ideología, sino que su fama en su pueblo es a fuerza de un dinero que se le roba al pueblo para que ese diputado regale caja de muertos, de receta y haga creer que él es un santo, coño. Ahí hay diputados que tienen 30 años y 20 años a fuerza de repartir, de regalar, de ayudar. Y oigan una cosa que le digo. Ayudar es un pecado. Solidaridad es humano. Ayudar es una vaina de que yo te ayudo para que tú me devuelvas. Ayudar es echarle el maíz a la gallina, pero la gallina tiene que romperse casi la naga para poner un huevo y dárselo a que le compra el maíz. Así son los políticos. Te dan maíz, pero tú tienes que romperte el culo para darle el huevo. O sea, que tiene que realmente devolverle. Entonces, el barrilito es una vergüenza que públicamente, salgan diputados, mira como ese Antonio Marta. ¿Sabe lo que es ese sinvergüenza? Un hombre que ha hecho un capital a fuerza de barrilito, barrilote, barrararosa, que dice que su fortuna pasa por encima de los mil millones sin nunca haber trabajado realmente, sino viviendo de esas habilidades de pendejada como el barrilito. Un hombre que es senador de Santiago Rodríguez y todo el mundo sabe que ese señor no sale de la capital. Un señor que cayó preso y lo soltaron porque supuestamente se enfermó y lo metieron preso por robo. Y hoy es senador. Y se atreve públicamente a decir que el barrilito hay que mantenerlo. Un maldito hombre que tiene miles de millones, que puede financiar lo que él quiera comprar, lo que él quiera regalar. Entonces, ¿cómo es posible que en esta sociedad se esté discutiendo a nivel público sin darle vergüenza a esos desgraciados la defensa del barrilito? El barrilito es un robo. El barrilito es una inmoralidad. Lo único que sabe es que cabe un chin. Es un salario que tiene que tener el diputado. Por todo lo que es diputado, con policías, guardianes, choferes, dos choferes, con tarjeta que se la paga el Congreso, un restaurante que consume muchísima porquería y aún todavía públicamente se atreve. Pues entonces realmente yo no veo esperanza en este país. Honestamente que no veo ningún tipo de esperanza. Por eso, pero todo esto, no crean ustedes, que eso de que los diputados defiendan rastrería, defiendan ese tipo de vergüenza públicamente, sin darle nada, ninguna vaina, sabiendo que es un robo. Eso del barrilito es un robo. Es una forma de ellos congraciarse con dinero del pueblo para hacer creer que son buena gente. Y si en caso lo regalan, en caja de muertos, en receta, ese no es su naturaleza. Ellos lo que están es ayudando para que el que le den una caja, la familia entera vote por él. ¡Gracias! ¡Gracias!